Música Escorpión, vamos a ver como te va a ir este mes de marzo 2021 Bueno, pues este mes te pinta bastante bien Vas a tener mucho trabajo, eso si, vas a estar ocupado Ya sea que trabajes en una empresa o trabajes en casa Tu principal preocupación este mes va a ser el trabajo ¿Por qué? Porque Escorpión aún no tiene muy clara cuál es la dirección que debería tomar este año Entre miedos, las dudas, entre aceptar a alguien o no ¿Por qué? Porque Escorpión sigue sin confiar en nadie ¿Esto es malo? Sí y no Por un lado, cuando tú decides no confiar en nadie, te estás protegiendo un poquito Pero también te estás aislando y tal vez perdiendo algunas oportunidades Los signos de agua tienen un don que no tienen otros signos Que es el de saber cuando alguien les miente El de cuando conocen a una persona, saber que esa persona tal vez les va a fallar Aquí el problema es que muchas veces si la persona les agrada O si, no sé, es un jefe, un compañero de trabajo Del cual dependen para algo dentro de su trabajo Pues deciden omitir estos avisos y confiar un poquito Y aquí es donde Escorpión se mete en problemas Este mes de marzo hay que tomarnos la vida un poquito más ligerita Hay que confiar en ese don que tú tienes En lugar de que teme a irles y prefieras no tratar con nadie La primavera es una época que le va muy bien a Escorpión ¿Por qué? Porque se ven lindos Es una temporada donde están de buen humor la mayoría de las veces Digo la mayoría porque también es muy fácil que se enojen por tonterías Pero este mes de marzo 2021 a pesar del trabajo y de las presiones Escorpión va a estar un poquito más abierto para las relaciones y para el amor Claro, si decides confiar un poquito en la gente Y muchísimo en los avisos que te das tú mismo De que esta persona no me gusta Cuando una persona no te guste mejor te alejas Y verás como se va a ir bastante agradable el mes de marzo Pero eso sí los escorpiones Atentos con la salud de este mes de marzo Y sobre todo nada de automedicarnos Cuando nos sentimos mal hay que ir al médico Y no hay que olvidar que lo que le da resultado A nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro compadre, a nuestro amigo No necesariamente nos va a dar resultado a nosotros ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo estamos nosotros Con nuestras enfermedades crónicas, etcétera, etcétera Por otro lado, así como van a llegar algunas personas interesantes Este mes a la vida de escorpión También es cierto que va a haber algunas personas que van a salir de tu vida Algunas de estas separaciones podrían ser un poquito dolorosas Sin embargo, nada que tú no sepas, escorpión Tal vez son cosas que tú has estado tratando de alargar de alguna manera Pero acuérdate de lo que yo siempre les digo en este canal Cuando termina el aprendizaje con una persona o con una situación Esta persona o esta situación sale de nuestra vida ¿Por qué? Porque va a aparecer un nuevo maestro O una nueva situación en la que vamos a aprender algo Ya sea que vamos a avanzar un poco más O ya sea que estamos listos para seguir avanzando Así es de que por favor, no me retengas personas ni situaciones Si se da el cambio, tómalo sin miedo Porque con toda seguridad va a ser un cambio para bien Por otro lado, este mes se pueden estar dando algunos problemitas pequeños Y pueden aparecer en tu camino algunos obstáculos Pero aquí, escorpión, la clave está en que no dejes crecer los problemas Problemas que tú veas que comienzan a aparecer Hay que controlarlos desde el primer momento Así es de que si tú ves que algo te va a dar problemas Ni te me esperes, manos a la obra y eso te va a detener muchísimos problemas ¿Por qué? Porque no los estás dejando crecer Por lo tanto, se deben de resolver En el tema del dinero, vamos a ser muy precavidos, escorpión Porque es muy probable que tus finanzas no vayan del todo bien este mes Ya sea porque tuviste algunos imprevistos Ya sea porque tuviste que prestarle a alguien O ya sea porque simple y sencillamente no has trabajado lo suficiente O no sé, en este momento no tienes trabajo Así es de que muy atento con lo que gastas A escorpión de repente cuando se siente deprimido Le hace muy feliz comprar cosas No lo hagas este mes De preferencia, si puedes ahorrar un poquito Ahorras De todos modos no es que podamos salir mucho en estos momentos Así es de que trata de ahorrar un poquito Y prepárate para pasar un mes tranquilo Acuérdate que la ropa y los zapatos En el closet, en los armarios y en los cajones No es que nos saquen de problemas Así es de que más vale que tengas un poquito de liquidez en el banco O en tu casa si no te gusta guardar en el banco Pero sí, escorpión, este mes necesita sentirse seguro Necesita la seguridad que da el dinero Así que hay que cuidarlo Y nada de hacer préstamos, escorpión Porque eres muy dado a andar ayudando gente Ya te la sabes Somos candil de la calle y oscuridad de la casa Sí, hombre, yo también Pero tú, este mes bien cauto con lo que gastas Y sobre todo, fíjate muy bien a quién le vas a prestar dinero O con quién estás tratando para que te evites malos momentos En cuanto a los casados Cuidado con los cambios de humor No hay que olvidar, escorpión Que nuestra pareja no tiene la culpa De nuestros problemas que tengamos en el trabajo O de los problemas económicos O de un jefe muy mandón que tengamos ¿Por qué? Porque a escorpión no le gusta que le manden Aunque claro, está en el pedir, está el dar Cuando le piden de buena manera Pues como que acepta Pero cuando tienen jefes que saben menos que ellos Y que de repente son muy buenos para demeritar O hacer que se sienta la gente incómoda Esto no lo soporta escorpión Pero si escorpión tiene la necesidad del trabajo Porque hay que poner pan en nuestra mesa Pues se tiene que aguantar Aquí el problema es que al llegar a casa Muchas veces de cualquier tontería estallan O les molesta cualquier comentario Y esto hay que evitarlo este mes Después del día 20 más o menos Digamos que vas a estar más tranquilo Y vas a estar muy dispuesto para el amor Por lo tanto va a ser una muy buena fecha Para que busques reconciliaciones Si es que no andas muy bien con la pareja O bien para que intentes hablar de esos temas Que has estado evitando Tocar por miedo a tener una discusión Pero si hay que tratar de arreglar Cualquier situación que ande mal en casa Porque tú necesitas sentirte querido Necesitas sentirte seguro Para poder estar bien tú No tanto tu pareja Así es que por favor Cuando llegues a casita Hay que dejar todos los problemas Que traes a la entrada de tu casa Entra con una sonrisa Y al siguiente día Ya cuando vayas a salir de tu casa Vuelves a agarrar todos los problemas Acuérdate que de nada sirve Que estés enojado O preocupado por las noches Porque a esa hora igual No puedes hacer nada Además de que este mes Si cuidas tu carácter Digamos que marzo es un mes En el que vas a estar bastante cariñoso ¿Por qué? Porque vas a estar ávido De la ternura y de la comprensión Que te puede ofrecer la familia Pero también es cierto Que siendo un signo de agua Te puede molestar todo lo que te digan Así es de que hay que cuidar esto Y por otro lado Cuidadito Pero cuidadito de verdad Con juzgar un libro por la portada Ya sé que sabes a qué me refiero Te dicen algo Y tú inmediatamente sacas conclusiones Por aquello de piensa mal Y acertarás Este mes hay que ser un poquito más flexibles Y si no tienes todos los elementos Trata de no juzgar Sobre todo a la familia ¿Para qué? Para que te evites problemas Que no necesitas Por el contrario Hay que mostrarnos muy comprensivos Con la pareja Y sobre todo entender Que pues cuando agarramos a la pareja También agarramos a la familia Porque tampoco no es que vayamos a vivir aislados Así es de que trata de mostrarte comprensivo Y sobre todo de apoyar en tu pareja En cualquier cosa que esté sucediendo Ya seas hombre o mujer Yo sé que tú sabes de qué te estoy hablando Y bueno Los solteros sí que no van a tener queja este mes Por ahí van a traer las flechas de cupido en el bolsillo Y donde pongan el ojo Van a poder poner la bala mis angelitos ¿Por qué? Porque van a estar de muy buen humor Y aunque por ahí se dice luego Que los escorpiones tienen un sentido del humor bastante ácido Pues digamos que es un sentido del humor para gente inteligente Y este se los van a estar apreciando bastante Porque se me van a convertir en una muy buena compañía Durante todo el mes de marzo Este es un muy buen mes Para llamar por teléfono a esa persona Que ya nos dijo que no en algún momento Esa persona que nos encanta Pero que pues no nos ha puesto mucha atención Pues este mes de marzo No te caería nada mal Un nuevo intento ¿Por qué? Porque vas a estar de lo más sexy Vas a estar de lo más desinhibido Y sobre todo tu conversación Va a ser bastante agradable e interesante Ahora sí que escorpión va a traer la primavera A todo lo que da Y va a estar atrayendo esos amores Que le salgan al paso con mucha facilidad ¿Por qué? Porque escorpión no solamente es misterioso Este mes vas a estar atrayendo A esas parejitas que te gusten O a esos amigos que suelen acompañarte Que de repente van a decir Ay caramba Pues escorpión no está nada mal Pero eso sí acuérdense de lo que siempre les digo No se me metan en problemas Si no les gusta a alguien Más vale que sean sinceros Si esa persona es amistad Y ustedes les quieren Mejor no nos metemos en problemas de amor ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a un amigo como amor Si algo no sale bien Acuérdense que van a perder al amigo y al amor Así que hay que administrar muy bien Esas flechas de cupido Que vas a traer en el bolsillo Para que tu encanto no te vaya a meter en problemas En cuanto al trabajo Pues estamos hablando de que marzo es un mes Donde escorpión va por todo Y no le interesa Qué es lo que tenga que hacer O sobre quién tenga que pasar Porque escorpión está cansado De siempre estar viendo por los demás Y ver nada más Cómo pasan las oportunidades a su lado Porque ay no es que van a lastimar a fulano Ay no es que luego se va a enojar fulano de tal Pero cuando van a avanzar los demás No se ponen a pensar en escorpión Esto es bueno y no Porque tampoco no hay que ser egoístas Pero sí es cierto que se te pueden multiplicar bastante Las oportunidades este mes De hecho si eres uno de los escorpiones Que no tiene trabajo Pues este es el momento en el que puedes buscar un trabajo con éxito Marzo como ya lo dije es un mes Donde te vas a sentir con mucha energía Y es muy probable que no solamente te sientas con energía Sino que lo saques al exterior Y la gente te vea como una persona muy dinámica Muy activa Y esto generalmente en los trabajos Custa bastante Este mes también es muy bueno Para aquellos que desean iniciar una empresa O iniciar algo por su cuenta Pero eso sí Acuérdense que todo negocio que ponemos Tiene una curva En la que tenemos que agarrar clientes Tenemos que más o menos tomar una posición Y hablamos de tres, cuatro meses Si no se sienten muy seguros Seguimos donde estamos Si sentimos que tenemos los recursos Pues entonces sí pueden tomar la decisión De avanzar ya de manera independiente Después de la primera semana de marzo Es muy probable que te sientas más seguro De las acciones que vayas a tomar Sobre todo en lo que se refiere al dinero En qué lo quieres invertir Cómo lo vas a manejar Pero acuérdate de lo que te dije Es un mes en el que tenemos que cuidar el dinero Porque Scorpión necesita sentirse seguro Y qué mejor manera Si tenemos dinerito guardado Nada de préstamos Nada de tomar riesgos Que no necesitas en este momento Y sobre todo Nada de andar comprándole sueños A vendedores de ilusiones Fíjate muy bien con quién tratas Asegúrate de lo que te están ofreciendo Es real Y no te me metas en problemas Otra cosita importante Que van a tener los Scorpiones el marzo Son los celos Y con esto hay que tener mucho cuidado Sobre todo El no hacer cosas buenas Que parezcan malas mis angelitos Sobre todo los casados en casita No den qué pensar Sobre todo si se están portando bien Y evítense problemas Porque a los Scorpiones este mes Me los van a celar Que válgame Dios Y en el trabajo es otro lugar Donde se pueden presentar Los celos profesionales Y aquí sí que puedes tener problemas Este mes Si quieres un buen consejo Hay que hacer lo mismo Que te aconsejo en casa En cuanto tú detectes un problema En cuanto escuches algo Que tú sepas Que puede hacer que se piense mal de ti O que de repente cree conflictos A tu alrededor Hay que encarar esos problemas Y arreglarlos En ocasiones pensamos Que el ir con una persona Y decirle Oye Estás diciendo tal cosa Y la verdad A mí esto no me parece Porque me estás perjudicando Pensamos que eso Nos puede traer más problemas Si nos trae problemas Cuando actuamos De una manera impulsiva Y nos enojamos Pero cuando lo hacemos Delante de otras personas Con una buena actitud Ya sabes Moderaditos Y sin ser groseros Lejos de atraernos problemas Si nos para los problemas Porque esa persona Se da cuenta Que no vamos A permitir Ni que nos desprestigien Ni que nos metan en problemas Pero eso sí Acuérdate también De lo que siempre les digo aquí No es lo que decimos Escorpión Es como lo decimos Y a quien se lo estamos diciendo Acuérdate de eso Antes de andar aclarando Nada Por otro lado Este mes de marzo Un poquito de confianza En todo lo que tú eres No te va a venir Nada mal No esperes Que los demás Aprecien Quien eres O que los demás Te digan Si vas por buen camino O no Acuérdate de lo que yo Siempre les digo aquí Para que la gente Nos vea lindos Para que la gente Nos vea seguros Para que la gente Confíe en nosotros Primero nos tenemos Que querer nosotros Nos tenemos que ver Nosotros lindos Y sobre todo Tenemos que confiar Nosotros Primero en nosotros En quienes somos De que somos capaces Para que otra gente Nos pueda ver De esa manera Si nosotros Somos inseguros Créeme Que lo mostramos A los demás Cuando nosotros Somos seguros También lo mostramos A los demás Aunque no quedamos Y a la gente Le encanta La gente Que es segura De sí misma Anótate esto Y vas a tener Un muy buen mes Y bueno Con la familia Es tiempo De que retomes Esas relaciones Que has estado dejando Porque no has tenido Tiempo de llamar Porque has estado Ocupado Porque a lo mejor Tuviste Alguna diferencia Con algún miembro De la familia Y te has mantenido Alejado Por orgullo No son tiempos En los que tengamos Que alejarnos Más bien Son tiempos En los que tenemos Que acercarnos Un poquito más En estos momentos Ni siquiera podemos Visitar a nuestra familia Ya sabes Todo lo que está pasando Así es de que Pues de preferencia Una llamadita Por teléfono A acercarnos Por medio De redes sociales De lo que nos permiten Ahorita nuestros teléfonos Inteligentes No está nada mal Si no quieres Alargar mucho Una conversación Porque la persona Pues se tiene Un poquito molesto O molesta O lo que tú quieras Pues no te hace Nada mal mandar Aunque sea Una tarjetita Diciendo Espero que todo Este bien contigo O que se yo Oye Como has estado Tengo tiempo Sin saber de ti Únicamente te llamé Para saber Que todo está bien Este tipo de cosas Generalmente Alegran A la otra persona Y acuérdate Que el orgullo Nos va bien En algunas situaciones Pero cuando Pues como en este caso La gente La vemos todos los días Irse Porque se nos enferma Etcétera Pues más vale Que estemos bien Con todo el mundo ¿No crees? Hay que bajarle Pues dos rayitas Al orgullo Hay que ser un poquito Flexibles Y créeme Que no te vas a arrepentir Escorpión También no va a estar Nada de mal Que te tomes Pues un momentito Para ti Está bien dar Está bien acompañar Está bien decirle A la gente Que la queremos Pero también está bien Decirnos nosotros mismos Que nos queremos Y que nos vamos A apapachar Haz cosas que te guste Hacer este mes Date un gustito Aunque sea chiquito Que no te pese Ir a comprarte un helado Que te gusta Un pastelito O alguna cosa Que te haga feliz Premia tu esfuerzo Premia todo lo que haces Por tu familia Por ti mismo El no fallar al trabajo El tener tus cuentas En orden Date un pequeño gustito Esto no está mal Al contrario Te reconforta Que te chiques Un poquito Eso sí es Si somos gorditos No le exageramos Con las galletas Y los pastelitos Pero no sé Comprarte una rebanada De tu pastel favorito Un helado Que te guste mucho Y ístelo a comer Tú solito A un jardín Créeme Que hace que nos sintamos Muy bien ¿Por qué? Porque te estás premiando Consciéntete un poquito Escorpión Descansa por favor Este mes Este es un mes Donde de repente Te me puedes sentir enfermo De nada mortal Tranquilo Tranquilo No a toda la gente Le pasa como a esta abuela Pero en ocasiones El estar tristes El estar demasiado Estresados Si hace que se nos bajen Un poquito Las defensas Y acuérdate que estamos En el cambio de clima Donde pasamos Del frío Al calorcito Y la mayoría De nosotros Nos resfriamos Así es de que Entre mejor estemos De ánimo Entre mejor Nos sintamos Con nosotros mismos Va a ser más difícil Que nos enfermemos Ya lo decían Por ahí Alejarnos De personas Complicadas Mejora enormemente La salud Y también De los problemas Así que Abusados Mis escorpiones Por otro lado No olvidemos Que tu planeta Es Marte Y esto hace Que seas un guerrerazo Pero acuérdate De lo que te dije Hace unos momentos La gente no tiene La culpa De nuestros cambios De humor Ni de nuestros problemas Bien atento Con esos cambios De humor Nada de Actuar De una manera Impulsiva Que te puede meter En muchos problemas Y hay que entender Que en el trabajo En casa Y donde quiera Tenemos nosotros Jerarquías No hay que ponernos Con San Pedro A las patadas Escorpión No nos peleamos Con el jefe Ni con mamá Ni papá Y los casados Con la mujer O con el marido Porque eso nos hace Un ambiente Algo tenso Y eso Tu no lo necesitas Escorpión Cuando quieres ser adorable Madre mía Que adorables son Así es de que Por favor La sonrisa Ya lo saben Los problemas En la puerta No los metas A tu casa Este mes Vamos a practicar Ser amables Vamos a tratar De trabajar en equipo Mis angelitos Y yo sé Que a los escorpiones No les va Para nada bien La hipocresía Pero este mes De marzo No lo tomen Tanto Como Hipocresía Más bien Mis angelitos Hay que tener Muy presentes Que la mentira social Existe Y también La laboral Así es de que No esperemos Que en el trabajo Nos vayan a dar Una amistad Totalmente Sincera Y la gente Va a trabajar No va a ser amistades Vamos a tomarnos Las cosas De quien viene Y sobre todo Con filosofía Nada de tomarnos Las cosas Al pie de la letra Porque eso nos va a meter En problemas Este mes Mis angelitos Vamos a adaptarnos Vamos a adaptarnos A las personas A las situaciones Y vamos a evitarnos Problemas En la medida De lo posible También este mes Mis angelitos No me dejen Nada a la mitad Si comienzan A hacer algo Hay que tratar De finalizarlo Porque de nada Sirve Que empiece Escorpión Bien animado A hacer las cosas Y las va a dejar A la mitad Por otro lado La responsabilidad Es otra cosa Que se puede volver El talón de Aquiles De escorpión Si tienes cosas Que hacer Primero el trabajo Y la responsabilidad Y después El placer Y los amigos Evitate problemas Escorpión Pero bueno Hasta aquí Me quedo con ustedes Mis escorpioncitos Hermosos Ya los extrañaba Mis ángeles Ustedes de verdad Hacen que mi vida Parezca perfecta Y que se me olvide todo Así es que les deseo Un muy feliz Mes de marzo Ya saben mis ángeles Nada de ponerse Caprichosos O tres caloncitos De orejas Vamos a portarnos bien Vamos a tomar Las cosas De quien vienen Y este mes Vamos a sacar Todo ese encanto Personal Que les sobra A escorpión Y vamos a conquistar Al mundo mis ángeles Con una sonrisa Porque miren Que cuando ustedes Sonríen Se ven muy lindos Nada de estar Con cambios de humor Y van a tener Un mes perfecto Pero bueno mis ángeles Yo soy Gina Mateos Estoy encantadísima De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Y ya lo saben Mis ángelitos Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Si les gustó el video Pues me regalan un like Y si no Pues ahí me dicen Que no les gustó Y me regalan un dislike Pero que yo me entere Que estuvieron por aquí Mis ángeles Los extrañé muchísimo Bendiciones Paz y luz En sus caminos Y ya lo saben Mis ángeles Los quiere su abuela virtual Muchas gracias Por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video